Me habla Marcelo, que quiere platicar conmigo, me va a visitar. Y pues fui claro, le dije, mira, ¿sabes qué? Pues es que yo quiero estar en el Atlas porque ya había platicado con ellos, a mí me convenía, por muchas cosas. Y siempre he hablado de frente y le aclaré, mira, si tú quieres que yo llegue a Chivas, pues sí, pero tienes que esperar a que no se haga porque yo ya quedé. Y total, no se dio en el momento y bueno, quedamos en el que llego a Chivas de esa manera, firmo por dos años y pues lo que mal empieza, mal acaba. No duré ni los dos años. Yo al año, yo ya no, ya otra vez puse a trabajar a mi representante. Dije, ¿sabes qué? Yo no quiero estar aquí. Desgraciadamente no es, y a lo mejor se va a escuchar mal, pero pues era la realidad, no es el Chivas en el que yo me fui. Exactamente. Es otro Chivas, es otro concepto y no, no, no me siento bien. Prácticamente yo tengo que ver por mi carrera, tengo metas, este. Y así fue, nomás duré un año, tenía contratos por dos años y fue cuando de Chivas me voy a León. Y en León por fin se te da ese campeonato. Sí, en León, fíjate que cuando llego, me ponen a entrenar. O sea, yo empecé a entrenar con ellos, ellos estando todavía en liga. Este, califican a la liguilla y yo prácticamente entrené toda la liguilla con ellos, cuando casi no es lo normal. Empiezo a entrenar con ellos toda la liguilla y quedan campeones. Y yo dije, no, no puede ser. O sea, ya quedaron campeones y casi siempre pasa que en el fútbol mexicano cuando quedas campeón una vez, el siguiente torneo te va re mal. Yo dije, yo ya estaba preocupado, yo dije, no, ya, o sea. Esta era mi oportunidad. Esta era mi oportunidad. Y bueno, el siguiente torneo me toca ser campeón. El bicampeonato de León. El bicampeonato de León, así.